Hola chicas, nuevamente estoy aquí con ustedes. Espero y todas se encuentren bien de salud. Discúlpenme y mil, mil disculpas por aquellas chicas que me han estado pidiendo videos y no he podido grabar estos últimos días, pues ya que he andado un poco muy ocupada. Pero aquí estoy con ustedes nuevamente, aunque estoy con mis uñas bien mal pintadas, toda bien cómoda en casa, como me están mirando ahora mismo. Pero realmente chicas, no he tenido mucho tiempo, pues se han dado un poco muy ocupada. Pero pues aquí estoy con ustedes. Y esta vez les voy a hablar acerca de un nuevo video. Sí, es más o menos, trata, va a tratar de qué es lo que yo voy a usar esta Navidad. Espero, espero y todos se encuentren pues bien de salud. Todos tengamos armonía y paz en estas épocas, en estas fechas, que son pues festivas. Y especialmente este mes, que es uno de los meses tan bonitos, que parece ser que todos esperamos con ansias, ¿verdad? Y pues sí chicas, como les estoy diciendo, este video va a tratar un poquito de qué es más o menos lo que yo estoy pensando usar. No estoy totalmente segura de qué es lo que voy a usar o qué vestido voy a usar, pero les quiero compartir más o menos lo que tengo visto usar para mañana o en este caso para ya casi hoy, porque ya es casi medianoche y miren a qué hora se estoy grabando. Pero bueno, disculpas de verdad, mil disculpas porque no les he podido subir más videos, pero prometo y les voy a subir todos estos días que voy a estar aquí en casita y pues con mi familia cerca, descansando. Y pues recuerden que ahora sí que es algo, ahora sí que mañana es un día muy importante para todos nosotros, bueno, los que celebramos el día 24, que es la Navidad o Nochebuena, como le quieran llamar. Bueno, pues ya saben que nosotros casi siempre, no en común, porque pues casi la mayoría celebra ahora sí que el 24 en la noche, ¿verdad? Aquí, este, en sus países me imagino que igual, pero bueno. Pero bueno, voy a callarme la boca y voy a seguir, voy a comenzar con el video bien, porque me imagino que todas están ansiosas por ver más o menos qué atuendos o qué outfits son los que voy a estar quizás utilizando, o bueno, no todos, ¿verdad? Pero tengo unas sugerencias y espero y me dejen sus comentarios cuál es el que más les gusta. Y pues trataré de ponerme el que más o menos a ustedes más les agrade, el vestido que más les agrade. Y por supuesto que va a ser un vestido, porque pues ya saben que es una noche importante, estamos en familia. Y pues bueno, realmente yo voy a pasarle aquí con unas amigas, entonces, pues con mi familia, que es mi esposo y mi hija. Y pues realmente la familia ahora sí que está lejos de nosotros, ¿verdad? Es algo que no me quiero meter en detalles, porque pues se haría muy largo el video, pero pues ya saben que, pues aquí, entonces en otro país, pues así nos pasa a veces, ¿verdad? Pero bueno, voy a comenzar con el video, porque si no, me voy a poner un poquito media sentimental y no quiero ahorita, ¿ok? Entonces voy a comenzar con el video. Y les voy a mostrar el primer vestido, que es uno de los que yo acabo de comprar, pero realmente yo lo compré en una tienda de segunda mano. Incluso no le he quitado ni el ticket, ni lo he lavado, pero se los quería mostrar así. No es realmente el que voy a utilizar, pero me gustó mucho este vestido. Entonces, pues no creo que lo utilice yo. Es un vestido nuevo, como están mirando. Este tiene su etiqueta, pero también tiene la etiqueta de la tienda de segunda mano. Entonces, pues este que están viendo aquí, es cortito y es mucho como, como que es mucho encaje. Entonces abajo trae solamente un velito, que es lo que cubre. Pero realmente, chicas, pues yo creo que este vestido es como para estar más que nada aquí en casa, o no sé, para una noche toda romántica. Pero sí, chicas, este vestido lo encontré en una tienda de segunda mano y me encantó. Viene, veo que de una tienda china, entonces no creo que esté utilizando este vestido exactamente. Pero me gustó y lo compré. Me encantó, es este como que, dos dólares parece ser, tres dólares me lo dieron en la tienda de segunda mano. Entonces, pues es así. Este es uno. Les digo, no voy a utilizar ese, pero se los estoy mostrando porque es lo que he comprado últimamente también. Y este es el otro. Este es un vestido muy pegado, como ustedes están viéndolo. Y es un color como camote, más o menos, viene siendo. Entonces, este color me encanta a mí. Es un color muy bonito. Y es así. No es muy corto, no es muy largo. De la parte de atrás es así. Y queda muy entallado de lo que es la cintura y de las caderas. Pero realmente como que no me va para mí, para esta noche de noche buena. Entonces, no es mi color. O no son los colores que a mí me, el color muy, muy, que a mí me guste para ese día, ¿verdad? Que casi, casi siempre, pues, ese como, para esta fecha es el negro y el rojo, ¿verdad? Pero realmente el rojo ya a mí como que no me va muy bien. O no me gusta mucho. Entonces, pues, voy a ver bien. Y voy a enseñarles estos otros dos pares de calcetas que hace rato, en la tarde, yo les subí una fotografía a Instagram donde yo tengo unas calcetas. Bueno, creo que son calcetas, no. Parece ser que se les llaman los leg warmer. Ahí está. Son las que van arriba como cuando te pones botas, así se ponen, o en este caso zapatillas. Pero realmente, chicas, yo como en zapatillas, como que no. Entonces, le voy más así a este tipo que tiene aquí la chica en la portada. Es los leggings, la calceta y las botas. Disculpen mis uñas, ¿cómo están? Mañana me las arreglaré aquí. Me voy a poner un color rojo, eso es lo que quiero. O un color dorado en las uñas. Pero bueno, esa es otra cosa. Sí compré estas dos. Las compré en la tienda de TJ Mats por 5 dólares, 6 dólares. Entonces, yo amo estas cosas. Realmente no las usaba mucho. Hasta que saqué unas que tenía yo de hace como 3 años atrás en mi cajón. Y fue que dije, wow, qué bonitas se ven. Entonces, ahora últimamente como que me fui por estas a la tienda corriendo. Y compré estas que son negras. Incluso son muy calientitas para salir afuera. Entonces, me encantaron porque yo tengo botas negras. O botas color beige o color marrón, como le quieran llamar. Y pues va muy bien con el negro o con el gris en este caso. Que son estas, que son grises muy afelpadas. Estas traían dos paquetes. Son dos. Pero uno parece ser que lo voy a regalar. Entonces, me quedo con uno. Son grises. Tengo color beige, negro y grises. Y sí, son estas. No sé si les gusten, pero pues traten de probarlas. Realmente a mí me encantaron. Y cuando tiene uno más que nada como que la pantorrilla un poquito media flaquilla. Pues eso nos ayuda mucho porque las botas que nos quedan un poquito aguadas hace que la bota se vea más bonita y más llenita. Entonces, pues como que se ve uno más gordo parejo, ¿verdad? Pero a mí me gustaron un montón. Entonces, se las comparto para que si ustedes quieren comprarlas o buscarlas, como quieran. También fui a la tienda de segunda mano. Y exactamente andaba yo buscando unos zapatos. Unas zapatillas para mañana, el 24. Porque yo tengo como están mirando todo atrás lleno de zapatillas. Pero realmente no. No es que no me gusten, sino que no sé. Como que no se me apetecían para ese día. Entonces, pues fui y me encontré con estos zapatos de a tres, cuatro dólares. Tres dólares me las dio el chico que estaba ahí. Y están exactamente y completamente nuevas. Están totalmente nuevas, chicas. Y exactamente el color que me agrada, que es un dorado hermoso, precioso, puedo decir. Entonces, como están mirando, sí las pueden ver ahí en la cámara bien. Están nuevas, chicas. Realmente, miren, el tacón está en su punto. Entonces, además, no me cansan tanto. Y esta parte de aquí arriba hace que mi pie o mi empeine del pie se force bien. Y tenga más seguridad para caminar. Entonces, me encantaron. Y por ese precio, o sea, están regaladas. Y hermosas, realmente. Mañana les subiré una fotografía. Quiero, tengo en mi mente alaciarme mi cabello. Que está, pues, demasiado, demasiado largo. Y bien, bien como chino. Pero sí, quiero alaciarme el cabello. Quiero, pues, maquillarme. Un maquillaje bonito. Así como muy ahumado. Y quiero, pues, el vestido que les voy a enseñar al final. No sé, está entre dos vestidos. Se los voy a mostrar ahorita. Y estos zapatos, que me encantaron. Pues, no bailo mucho. Pero, pues, creo que no me voy a caer si bailo con estos zapatos. Pero me encantaron, chicas. Y yo que no utilizo casi zapatos altos. Pues, creo que me van a ir muy bien. Porque ya como que ensayé bailando con estos zapatos. Y me amortiguan perfectamente bien a mis pies. Entonces, como los ven, son estos. Y les digo, son de una tienda de segunda mano. Me encantaron. Estos son unos. Voy a pasar a enseñarles. Son tres de los vestidos que les voy a enseñar. Que más o menos son los que tengo en la mira. Que no estoy segura. Quizás voy a optar por el último. Porque realmente yo me quería poner jeans, botas y cómoda. Pero, como que siento que es una noche especial, ¿verdad? Entonces, pues, quiero lucir bonita. Quiero lucir radiante, sexy y bella. Entonces, este es uno que yo ya se los había comentado en otro video. Que también lo compré en una tienda de segunda mano. Pero, me encanta, chicas. Además, es un negro, negro totalmente. Y no es muy largo. Ya que queda abajo de la rodilla. Pero, esta parte de aquí al lado tiene unos como... Olanes. Que hace ver las caderas más abundantes. Entonces, pues, eso me gusta mucho. Además de que es negro. Y ya saben que el negro, pues, nos hace ver a todas delgadas. Y bien formaditas, ¿verdad? Entonces, es este uno. Bueno, yo le puse este complemento de accesorio. Pero, realmente, chicas, no sé si se lo voy a poner. No sé si me voy a poner este vestido tampoco. Y, además de que aquí el clima está padrísimo. Porque afuera no está muy, muy frío. Entonces, se va a apetecer exactamente un vestido bien sexy. Entonces, pues, como lo están mirando, es ese. Entonces, quizás, si me pondría este vestido, me pondría ahí unos accesorios bonitos o llamativos. Y las zapatillas doradas, los accesorios, más que nada serían también dorados. O depende. Pues, eso ya varía conmigo. Pero, como el vestido es totalmente neutro, es un negro, pues, puedo ponerle quizás unos accesorios muy llamativos. Y eso lo va a hacer cambiar. Entonces, como les digo, chicas, es un vestido que compré en una tienda de segunda mano. Por 3, 4, 5 dólares, no recuerdo. Pero, esta sí. Este es uno de mis vistos que tengo. Y aquí les voy a pasar a enseñar otro. El vestido que está ahí parece ser que es de la marca de la tienda esa de Kohl's. Ahí parece ser que de ahí viene ese vestido realmente. Yo lo encontré en la tienda de segunda mano. Pero, pues, ahí quizás lo puedan encontrar ustedes. Y este es otro que tengo por aquí que ya lo tenía yo en mi closet desde hace muchos años. Yo pienso que ya tiene como 3, 4 años este vestido en mi closet. Pero, chicas, amo este vestido. Disculpenme porque lo estoy arreglando. Es un vestido de print, así como de leopardo. Es un estampado de leopardo. Más que nada, no es corto tampoco. Es hasta abajo de la rodilla, más o menos. Pero, chicas, este vestido es de la marca esta. Me encanta porque queda totalmente entallado al cuerpo. Bien entallado. Y hace ver el cuerpo, pues, de una mujer bien, bien sexy. Además, así se ve a lo lejos como un blusón. No sé si lo logran ver allá. Pero realmente, chicas, es un vestido tan precioso, tan elegante. Y la tela es como seda. Viene siendo como una seda. Y también, recuerden que este estampado nos, pues, a muchas horas sí que nos gusta. No soy la única. Y también el vestido tiene aquí a los lados como que unos recogiditos. Si logran ver aquí, es todo bien así como acorrugado. Entonces, eso hace que la cintura se vea más pequeña todavía. Si les, si me llego a poner este vestido, yo ya lo usé una vez para una fiesta. Entonces, pues, parece ser que tengo ya fotografías con este vestido. Pero, realmente, era totalmente diferente. Porque en aquella época yo apenas empezaba el ejercicio. Entonces, no estaba gorda, sino que estaba totalmente delgada, delgada. Así flaca, bien escurrida. Pero, no me gustaba muy bien. Entonces, esta vez me lo puse, me lo medí en talla precioso a mi cuerpo. Me gusta mucho cómo se ve. No sé, en lo personal, a mí me va, a mí me gusta mucho. No sé, quizás mañana le suba la fotografía. Sí, decido ponérmelo. Y a ustedes, pues, no les gusta, no les agrade. Pero, chicas, es un vestido totalmente cómodo. Y me encanta, les digo, es muy, muy lindo. Tiene estos en las, en lo que son los brazos. Y, pues, los botones son todos dorados. Este yo lo combinaría con las zapatillas doradas. Y realmente no le pondría yo muchos accesorios, ya que el print o estampado es muy llamativo. Entonces, yo le vendría poniendo como un pelo lacio, lacio y unos aretes largos, nada más, bien dorados y nada más. Pero sí, es así. O pulseras doradas también, y nada más. Y por último, les voy a enseñar el que realmente quiero utilizar, pero no estoy totalmente segura, ya que quiero y no quiero porque quisiera guardarlo para el día 31, que es uno de los más, pues, días de los más, más especiales, creo. Pero bueno, se los voy a mostrar. Este vestido yo lo compré en una tienda que están cerrando aquí en donde yo vivo. Y es este. Me encantó, chicas. Yo no sé si a ustedes les guste. Me encantó realmente este vestido. Les voy a enseñar el precio y realmente no, no me lo van a creer. Bueno, realmente creo que el precio ya hasta se lo quité. Sí, ya se lo quité. Pero este vestido lo compré en la tienda Belk. Ahí es donde lo compré. Porque Belk está cerrando la tienda. Es de esta marca. No sé si la logren ver ahí. Pero, chicas, es un vestido que me costó la mitad, 70 dólares. Pero me encantó. Vale la pena. Es un vestido tan, pero tan elegante y tan sencillo. Pero, no sé, como que a lo lejos se ve muy elegante. Creo que este vestido no necesita ningún accesorio ya que está totalmente, ¿cómo se le dice? Brillante o totalmente elegante. Que, chicas, en serio, y de verdad, amo el vestido. Me encanta. Y no me da pena enseñarlo. Porque es quizás el que vaya a utilizar. No quería mostrárselos hasta que subiera yo una fotografía a Instagram. Pero, pues, ya lo hice. Debajo trae un fondo nada más, que es lo que cubre el cuerpo. Es un fondo así, bien transparente. Y, pues, encima, como están viendo, es lo transparente, que es así. Viene siendo la tela. Y es pura como lentejuela. Me encantó el vestido. No sé si les haya gustado a ustedes. No sé cuál sea su opinión. Pero, en lo personal, a mí me encanta. Y, pues, sería este. No sé. Además de que queda totalmente ajustado al cuerpo. Queda bien, bien ajustadito. Y, no sé. Hace, forma el cuerpo bien. Bien, bien, bien a como es uno. Y, pues, también me gustaron las mangas. Que tiene como en la parte de, al final, un velito. Como están mirándolo ahí. Transparente. Entonces, eso lo hace ver más femenino. Y, en la parte de abajo, tiene también lo mismo. El sobrante. Es también una parte como que muy así. Así, al desnudo. Un velito. Que también, lo mismo. Hace ver bien femenino a uno. Chicas, si yo me pongo este vestido. Si yo me lo pongo, no me pondría, les digo, ningún accesorio. Más que unos aretes, quizás, dorados. Así, como en la forma de largo. De a lo largo, los aretes así largos, nada más. O unos aretes plateados. Depende qué zapatos me vaya a poner. Pero, quizás, si me lo ponga, no sé si ponerme zapatos dorados. Porque los zapatos dorados que les acabo de enseñar están muy brillantes. Entonces, como que brillante y brillante abajo, pues, no sé, ¿verdad? Pero, parece ser que tengo zapatillas negras, así de tiritas, que eso lo va a hacer ver más, más femenino. Entonces, quizás, lo mezcle yo con unos zapatos así. No estoy totalmente segura, como les estoy diciendo. Pero, pues, puede ser que este me ponga. Entonces, no estoy, les digo, totalmente segura. Y este vestido, les digo, estaba en casi 143 dólares, el precio normal. Pero, pues, estaba todo casi al 50%, especialmente los vestidos de noche. Así, más o menos. Creo que es vestido de noche. Entonces, pues, me salió casi en 70 y algo. Y, pues, era el último que quedaba. Por cierto, está ya dos que yo no creía. Yo pensé que no me iba a entrar este vestido. Yo dije, no, es imposible. No me va a entrar, no me va a entrar. Y me entró. Y, aparte de que me entró, me quedó un poquito grande. Entonces, me encantó. Me encantó. Realmente me gustó mucho. Pero, bueno. Esto es todo por hoy. Y espero y les haya gustado. Ya les mostré más o menos qué es lo que voy a estar utilizando quizás para esta Navidad. Espero sus comentarios y espero y me dejen abajo de la cajita cuál es el que más, más les ha gustado. O cuál es el que ustedes me dan un 10 o un 100% para utilizar. No sé. El negro es el favorito mío. Y si no, pues, es el otro, el color leopardo o el estampado de leopardo. Esos dos son los que yo tengo en la mira. No sé ustedes. Y en caso de que llegara yo a utilizar el, el de, el de leopardo. Sí, es leopardo, creo. Tigre, algo así. No sé. Pero bueno, ese es estampado. Si no utilizo el negro, puede ser que lo utilice para el día 31. Entonces, pues, así estoy en que sí y no. Que realmente les digo, chicas, yo quería usar botas y jeans. Pero, pues, no sé, ¿verdad? Además, pues, mañana es un día para alegrarnos, para bailar un ratito, para comer, porque mañana se pierde la dieta. Y el viernes regresamos al gimnasio. Espero mañana temprano ir al gimnasio, que son las 12 casi de la noche. Uy, chicas, se me olvidaba. Las tengo allá. Están mirándolas. Quizás son unas botas que también les quiero compartir. O sea, las voy a mostrar de rapidito. Las compré en la tienda de segunda mano. Y no les voy a mentir, porque aquí tengo el sticker todavía de la tienda. Son unas botas que me encantaron. Pero, chicas, las compré. Son tallas 6 y medio. Son números 6 y medio. No me quedan muy bien, porque yo soy 7 y medio. Entonces, pues, me gustan mucho, pero, pues, las compré. Y quizás, y no sé si las... Si así me atrevo a ponérmelas. Quizás voy a buscar en internet un video para cómo agrandar los zapatos. Qué mala onda, ¿verdad? Pero, bueno, es que me encantaron. Son estas botas, como están mirándolas ahí. Y son de la marca Aldo. Que ustedes saben perfectamente bien de qué marca estoy hablando de zapatos. Es una marca carísima. Entonces, pienso quizás usarlas. No estoy segura si me las voy a poner o no me las voy a poner. Pero las compré. Porque me encantaron. Me llamaron la atención. Y como están mirando ahí, esa es la marca Aldo. Que, chicas, a mí me encantaron. No sé. Se ven muy urbanas. Urbanas. Como que muy así... Eh... Muy chip. Chic. ¿Cómo se le llama? Algo así. Pero, bueno. Eh... Son estas. Y como están mirando de atrás, son bien doradas. La parte de aquí. Y el cierre bien grueso. También es bien, bien dorado. Pero, bueno, chicas. Eh... Esa es otra historia. Y, bueno, chicas. Es todo por hoy. Las voy a dejar porque el video se está haciendo muy largo. Yo tengo que ir a dormirme pronto. Y quitarme todo este maquillaje. Las quiero mucho. Pórtense bien. Feliz Navidad a todas. Pasen una linda Navidad. Espero subirles mañana fotografías a Instagram. Y si no, en... Ah... Llego más también para que puedan ver más o menos el outfit que usé. Y también, pues, espero quizás si pueda hacerles un video antes de que yo me vaya a donde voy a ir. Pero si no, pues ya como quiera las quiero mucho. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Bueno, si es que nos... No nos volvemos a ver hasta para el otro año. Pero no creo porque voy a... Prometo hacerles un video en lo que es el resto de la semana. Y sí, es todo por hoy, chicas. Las quiero mucho. Ya saben, si les gustó el video, manita arriba. Y si no, pues, lo siento. Y suscríbanse a mi canal. Ya saben, es gratis. Si no saben, solamente denle click abajo en lo que dice suscribirse. Y con eso podrán ver más videos. Entonces, es todo por hoy. Las quiero mucho. Bye, bye.